Está como de una soltura enorme ya en toda la película. Yo la veo muy como el personaje de John Wayne, porque es también, en cierto sentido, el solitario y el que se ha quemado los dedos, como decía Renatari, con alguna experiencia anterior y que anda dolida y tiene un elemento de amargura que se ve bien en las escenas de conversación con Brown y con el viejo ese inglés que fue a África para curarse la salud. Realmente, al mismo tiempo, tiene el lado ese que es muy hoxiano de una mujer que le toma el pelo a los hombres, que le hace las alusiones de las orejas, que está además muy divertida, que toca el piano, la pianola, más bien también de una manera muy parecida a lo que hace el Sammartinelli en Atari. Yo creo que hox... Que juega como el Sammartinelli con un elefantito, como en Atari. Y es el personaje que tiene comunicación además con todos los animales, curiosamente, mucho más que los cazadores o que el científico interesado por los gorilas, la que tiene un contacto con los animales y que se lleva bien con los animales, realmente es el personaje de ella. Yo creo que también es porque hace un retrato de una feminidad enorme. Es decir, eso que dices que está muy bien observado, es decir, el mismo trato que tiene con los animales lo tiene con todo el mundo y lo tiene con el propio Clark Gable. Y en esa escena estupenda de cuando se ofrece la oferta que le hace a Grace Kelly, a Linda, también, es decir, se está ofreciendo un poco como habla con el Dumbo, con los animales. Es decir, yo creo que es un retrato de una personalidad femenina verdaderamente asombrosa. Y da gusto verlo en Ford, porque a propósito de Ronda, yo que me había visto 12 películas para estudiar y para hacer mi conferencia, no había contado como Gambo. Y a mí me ha dejado absolutamente patifuso porque es muy personal, es absolutamente Fordiana por todos los sentidos y está lleno de muchos de los sentidos que nosotros tratamos de destacar de Ford en Ronda. Ahora, yo creo que tiene una cosa asombrosa esta película, que es una de las cosas, no lo digo por oficio, pero que a mí me ha sorprendido, que es el guión de John Lee Mayhem. Es absolutamente sorprendente. Es decir, suelto de unos diálogos absolutamente... Está lleno de diálogos por todas partes, de unos diálogos acertados que hacen avanzar la historia. Y él que le decía a Peter Vondanovich que no le gustaban los guiones, porque los guionistas se dedicaban siempre a hablar y a hacer diálogos y que las cosas se podían decir siempre de otra manera, aquí demuestra que con un buen guión, como le ha pasado casi siempre, casi siempre, cuando ha tenido buenos guionistas, este guión a mí me parece uno de los mejores económicos... ¿Cómo no va a avanzar un guión cuando llega él y le dice una copa y dice no tengo hielo? Y el hielo se me sube a la cabeza. ¿Cómo no va a avanzar un guión si ya estás viendo a dos personajes que inmediatamente después...? ¿Has planteado uno de los misterios que tiene esta película? Porque es un remake de una película cuyo guionista era también el mismo. O sea, no solo tiene el mismo argumento, la misma novela como base, el guionista de John L. Mayhem en las dos versiones. Y sin embargo, son dos guiones completamente distintos, porque no es solamente... O sea, está conservado el núcleo dramático reducido a puro esquema de un cuadrángulo en el que uno de los ángulos no cuenta nada y se convierte en un triángulo operativamente. Pero, aparte, no es simplemente un cambio de que en lugar de ser en Indochina y ser una plantación de caucho... Que hay un caucho de eso. Y que además, es un detalle que cambia mucho las cosas, Clark Gable sea el jefe del marido de ella y tal, sino es que ha cambiado también los diálogos. Entonces, realmente, entre las dos películas hay una distancia muchísimo mayor, que eso es lo que a mí me parece curioso, no es que se parezca tanto a Atari, pero tiene más parentesco con Atari que con la primera versión. Sí, pero el personaje de ella tiene mucho que ver con Sadie Thompson, que entonces se llamaban aventureras. Pero, claro, visto ahora, como decía Miguel Rubio, es que es de una modernidad enorme, pero este personaje, entonces, cuando hacen la primera versión, Tierra de Pasión, era todavía más moderno, porque era un personaje desinhibido, que decía lo que pensaba y lo que sentía en todo momento. Y eso, yo creo que John Ford lo ha tratado ese personaje yendo de verdad al corazón, porque yo tengo que apuntarlo. Cuando ella sale al porche con esa bata transparente y se queda mirando el río y viene el plano del río y luego llega a esos primeros planos y ese beso, eso está hecho del mejor Ford. Eso es de la altura, de calidad cinematográfica enorme. De repente la película se pone con una enorme tensión y con una enorme fuerza, tiene un peso específico. Por ahí puedes decir, vamos a ver una historia de amor. Luego él gira, ha pasado esa semana ya, que han estado juntos y entra otra vez con comedia, pero eso demuestra que John Ford era un hombre que tenía el don de poder rodar con todas las posibilidades que ofrece el cine, en comedia, en drama, en melodrama, aventuras. Y esta película es un compedio de todo eso. Sí, es una mezcla de todo. Sí, él usa una especie de sistemas como lingüísticos distintos, lo que es absolutamente maravilloso es la sencillez. Es decir, nadie ha hecho un cine tan sencillo como él. Nadie tan sencillo dentro de un tipo de cine, por ejemplo, en Mogambo, es una película típicamente de esas que hace, que viene después del sol en Kentucky, y después del hombre tranquilo, esta película que hay que decir, muchas veces Ford hacía películas un poco de subsistencia, es decir, porque tenía que subsistir para luego poder hacer el sol siempre brillar en Kentucky. Es decir, aquí, sin embargo, está absolutamente claro su estilo personal, en que contándonos un melodrama, contándonos una comedia, contándonos una película de aventuras, es decir, tiene la misma sencillez que el sol brillar en Kentucky, es decir, esa esencialidad y esa mirada. Yo creo que esa sencillez viene también porque la puesta en escena de John Ford siempre ha sido a base de planos y de encuadres, y de emplazamientos de cámara. Mueve la cámara lo imprescindible en un travelling, jamás ha rodado con grúa. Yo creo que es de los pocos casos, probablemente es el único director en la historia del cine que no ha rodado nunca con una grúa, no ha hecho un movimiento de grúa en una película. Entonces, lo que produce sencillez es que el ritmo en él es en el cambio de tamaños, y entonces todo va a parecer, encaja, no te das cuenta, no te das cuenta, es eso, ¿cómo se llamaba Trifo?, el maestro de la puesta en escena invisible, que eran Howard Hoss y John Ford. Y claro, sí, cuando te das cuenta, cuando miras el reloj, llevas media hora, y dices, pero bueno, esto tiene un ritmo vertiginoso, y divertido, y relajado, y algo ocurre aquí, ¿cómo me lo estás rodando?, y no te das cuenta. Y hay momentos, realmente, de un trabajo de dirección, cuando llegan con la tormenta, el cargable, y llega ella, y viene lo que contábamos al principio, la presentación, cuando le quita el pañuelo, la besa, los dos planos de Abagande, uno un plano general, el otro un plano mucho más corto, son asombrosos, podría incluso haber acabado ahí, y casi sobra el paseo de ella bajo la lluvia, esos dos planos, y ese remate, es la firma de un maestro, son planos de centavos del desierto, esos planos son asombrosos. Tienes que yo creo que es muy bonito el paseo, porque le hace, te hace sentir la sensación de que no va a cejar, es decir, que no se va a dejar vencer, es decir, ese es el momento típico del cine norteamericano, y muy típico también de Ford y de Hawks, el momento de reflexión, es decir, ese momento en que todos los personajes, los personajes fundamentales, es el momento en que piensan, reflexionan, y tú sientes que están pensando, es decir, lo ve mal, está perdida, es decir, ese hombre es el hombre de su vida, luego nos va a contar la historia de lo que le ha pasado, es decir, es su enganche, su raíz, se va a encontrar con todo eso, y sin embargo, en un simple plano, bajo una tormenta en África, en la noche, después de todo lo que, la secuencia anterior, te da la sensación de que Abba Gander no se va a dejar vencer así como sí, y eso está a lo largo de toda la película en el comportamiento de ella, es decir, en las miradas, que también el comportamiento de Grace Kelly también es muy fuerte, que son dos tipos de mujeres muy diferentes, y además, en el punto de vista educacional y todo, las mantienen muy distanciadas, una representa a la clase alta de Inglaterra, la otra es una chica, que yo pienso que puede ser una chica de Brooklyn, que ha empezado a dar vueltas por el mundo, con toda la historia que luego cuenta, pero que ese personaje no es nuevo en Ford, ni mucho menos, nada más hay que repetirse a la diligencia, es la Claire Trevor de la diligencia, pero en vez del oeste está en África, es decir, esas mujeres aparentemente rechazadas por la sociedad, y donde Ford, y de aquí los enormes valores que tiene Ford, él coge a esos personajes y los eleva por encima de los situados, de los favorecidos, de los educados, de todo lo que pueda ser, él va al fondo y saca a uno de estos hombres, o una de estas mujeres, un borrachín, una prostituta, una cabaretera, y de pronto nos la coloca ahí arriba, y nos deja... Claro, porque él está del lado siempre de los otros, de los oprimidos, de los proscritos, de los proveedores, Claro, y además en contra, claro, como tú dices muy bien, esta chica podía ser Dalas, la de la diligencia, es el... lo que pasa es que es preciosa, la historia esta que llega allí, y el Maragás se ha ido, que es una historia realmente asombrosa, ¿no? Sí, que eso es nuevo esta versión, porque en la otra era una que se fugaba de la policía, y se había ido a pasar una temporada ahí aislada, y además es muy claramente, en la primera versión, Jim Harlow, como otra parte, también es un muy diferente físico, lo hacía más fácil, era una prostituta, mientras que esta te explican minuciosamente que no es esa la cuestión. Bueno, deja ahí en el aire, que una vez que pasó aquello, esta chica se ha dedicado ya... Se ha dedicado a tener aventuras, y que tiene sus historias y tal, pero es un poco lo del personaje... A mí me recuerda todo el rato a la doctora Cartwright de Siete Mujeres, porque además tiene otro elemento en común muy importante, que es la generosidad, y que además aquí se manifiesta, incluso al final, con una cosa que es muy curiosa, que es que cuando se piensa que está... Se ha dicho que esta película era una película marginal, incluso Ford dio pábulo a que esto corriera, porque le preguntó a Vodganovic que por qué había hecho esta película, y que le apetecía ir a África. Me había gustado el guión. Es una idea un poquito como frivolizante, pero una cosa que es curiosa de esta película es que el final es una de las versiones del print de Legend de Liberty Valance, hecho después de For Apache. O sea, de nuevo están inventándose, que tú sabes como espectador...